no a mí, él va a pagar dice la Perashat PQD esta semana tenemos dos Perashat la segunda Perashat capítulo 39 versículo 3 dice extendieron las láminas de oro y aunque luz traduce lo traduce como Vardidú Vardidú dice aquí que es como que las hizo muy finitas las extendió pero muy hizo las láminas muy delgadas y las extendió muy finitas y escribió el Libre Israel que Paj Asab que las láminas de oro señalan la preocupación la preocupación por el dinero que es un Paj Yokshin que es un Paj Yokshin un Paj Yokshin es como un paquete de paquete todo lo que la preocupación máxima que nosotros tenemos nuestra preocupación máxima es del sustento del dinero y hay un solo consejo para esto y el consejo para esto está en el Sefer Michle ¿me escuchás? y dice y explica el Metsudot explica el versículo porque si no lo entendemos que es la preocupación del corazón que hace con el hombre dice acá que que cuando viene la preocupación el corazón del hombre el corazón del hombre se achica disminuye de tamaño el corazón ¿cómo es eso? y esto es lo que dice extendieron las láminas y las hicieron muy delgadas que las láminas la preocupación las láminas de oro se hablan sobre la preocupación y que esto se hace muy delgado bueno sobre esto ¿qué nos dice? ah, no vamos a ir un poquito más dice ¿qué quiere decir? que la persona que disminuye su preocupación ¿qué quiere decir? que no se ocupa no se ocupa de la preocupación seguro tenemos que hacer nuestra parte pero ocuparnos y empezar a hablar y empezar a discutir y empezar a preocuparnos de lo que nos ocupa no hablar de esto no, 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 no de esto no tenemos que hablar tenemos que hacer nuestra parte la persona que que hay que ir que va a ir que u va a ir que u viene de Rakiya a Yamaim no solamente viene a decir que se estiraron las láminas de oro sino viene a decirnos va a ir que u va a ir que u las tenemos que mandar al cielo mandar al cielo recordar que nosotros no tenemos en quien apoyarnos sino Nabi no lleva a Yamaim en a Coyoarjú que está en el cielo como trae la guimaraña el tratado de Sotá y todo está decretado todo está decretado en el cielo en las alturas y que puedo hacer yo que puedo aumentar que puedo aumentar si yo me me pongo a hablar y hablar gratuitamente y tocar un tema que no tengo ni que tocar cuenta cuenta me contó a mi dice Rav Biedermann me contó a mi un Rav de la ciudad antigua no se que ciudad antigua es hay una abreviatura acá que no supe que que ciudad es de la ciudad antigua la ciudad de Torá me parece dice acá me ir a Torá pero trae una ciudad de Torá y no se que ciudad de Torá habla dice que cual es la costumbre del mundo la persona que va a comer a un lugar va a buscar comer en un lugar fuera de la casa que hace que hace que hace investiga cual es la la supervisión investiga la ashgajah la ashgajah es la supervisión quien es el Rav quien es el Rav que permite comer y cual es el como si la comida esta es casero no no menos que eso sobre la persona tiene que hacer cuando piensa que él se está comiendo su corazón dijimos que la persona que se preocupa está achicando su corazón quiere decir que se lo está comiendo entonces tiene que saber cual es la ashgajah si esto es cacher lo que está haciendo entonces él está comiéndose a sí mismo con enojo con nervios por la situación todos están nerviosos hoy en día no es cierto todos están nerviosos y todo el mundo está hablando de qué hablan todo el mundo todo el mundo corona 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 estamos hablando de reyes todo el tiempo barujas pero tendremos que hablar del rey de reyes no de los reyes los reyes sin corona o con corona tenemos que hablar de tenemos que hablar de el rey de reyes que él tiene él tiene la mejor de las coronas entonces o tal vez que nos preocupa que que fulanito hizo tal y tal cosa me hizo tal y tal cosa o que el otro me arruinó me arruinó el negocio y quién sabe cuántas cosas más y esto esto ataca la salud de la persona ataca la salud corporal y la salud espiritual toda la salud ataca esto pero primero antes de de comerme el corazón qué tengo que hacer tengo que revisar cuál es la ashgajat peratit tengo esa ashgajat tengo que revisar el kasher el kasher particular la supervisión particular que Hashem está haciendo conmigo a que yorku supervisa a cada detalle de lo que pasa en el mundo y todo es de él para bien de la persona para ganancia nuestra así escribió un rab el yesod besores a boda que nosotros a ver dice que se me se me validó así dijo se me validó una una la fe completa verdadera que cuando una persona le llega una satisfacción una cosa buena por más pequeña que sea o también cuando le llega una pérdida también un sufrimiento por más pequeño o por más grande que sea todo esto es de Hashem y Baraj y él él estamos poniendo su supervisión particular sobre cada persona en cada instante y nada pasa por casualidad me no me contó contó el rab marid Mibels que una vez entró a a su despacho entró un el padre el padre de él y perdón no dije mal contó el rab Mibels que una vez entró al despacho del padre que también era un admur entró un pobre un pobre bentobim un pobre que era tal mil jajam era sabio y el padre le dio muchos honores lo recibió con en una forma muy honorable y hablaron todo el tiempo palabras de sabiduría y también no solamente eso sino que lo acompañó a la salida lo acompañó hablando de Torah y el hijo que vio todos estos honores que le dio el padre él no entendía de por qué no entendía me usé ve y seú seguro que no era man no es cierto pero no entendía me usé ve y seú quién es este hombre que mi padre le da tantos honores le contestó el padre que este hombre que anda por las puertas pidiendo limosna es uno de los grandes sabios de nuestra generación él conoce todos los rincones de la Torah es experto en la Gemara en el Talmud tanto de Babilonia como de Yerushalayim en Midrash en Mejilta en Cifrá en Cifrí en lo Niglé Ubenistar lo revelado y lo oculto todo este hombre sabe todo y puedo decir le dijo el padre que no existe un hombre más sabio que él en nuestra generación dice por eso yo le di todo este honor siguió preguntándole al padre y ahora no el padre dijo y ahora hijo mío si tú me vas a preguntar si tan grande es su sabiduría si tan grande es su categoría entonces ¿por qué este hombre no está en el trono de la Rabanut de la ciudad grande de Barsha debería estar en Varsovia que es la principal ciudad la capital de toda la judería que había en Europa oriental ¿no es cierto? y ahí él tendría que estar al frente de todos pero yo te voy a contestar le dijo el padre y está en yidish pero no lo voy a decir porque no lo voy a saber decir es una frase larga en yidish pero está la traducción la traducción al hebreo escuchate bueno dice así si Akoshorhu no quiere elevar y engrandecer el nombre el nombre tan bueno de esta persona entonces nada ni su grandeza ni siquiera que aunque sea el más sabio de todos los sabios lo va a ayudar y si vas a decir bueno aunque sea si no va a ser el rap más importante del mundo aunque sea que lo pongan como rap de una ciudad de una ciudad pequeña en Polonia o en Galicia ¿sí? y a eso ¿qué te voy a contestar? exactamente lo mismo si Akoshorhu no quiere no lo va a poner por eso por eso el rap de Israel no no fue puesto en su nombre y por lo menos sería digno hacer de él Ros Yeshiva ¿no es cierto? o Yohet hacer lo que sea cortar animales degollar animales o algún otro trabajito de santidad para que él tenga un sustento pero la respuesta es la misma si Akoshorhu no quiere no quiere y si sigues preguntando te voy a mandar a pasear le dice el padre porque esta es la única respuesta pasaron unos días y el hijo le preguntó al padre le dijo padre tú tienes un colel tienes un lugar donde estudian estudiosos de Torah ¿por qué no lo pones contigo? y le contestó lo mismo todo depende a Hashem no hay ninguna cosa que no dependa a Hashem si Akoshorhu quiere que este hombre con toda su sabiduría él vaya de puerta en puerta pidiendo el sustento entonces va a tener que hacer esto y nada lo va a ayudar ninguna cosa lo va a ayudar ¿por qué? porque nosotros dependemos cada uno cada uno no un conjunto sino cada uno en particular todos dependemos de Hashem y Hashem nos va a proteger Beserot Hashem nos va a defender de esta corona y también Beserot Hashem nos va a traer el Mashiach cuando tenga que venir en el momento que el Mashiach tenga que venir acá no hay el Mashiach va a venir la semana que viene o el Mashiach ya está acá o leí algo que escribió Rav Haen Kaneski que me mostraron algo que era mentira por supuesto o que tal Rav dijo tal cosa o que tal otro dijo tal cosa no hay cosas de esas cuando el Mashiach venga todos vamos a saber que vino nadie va a poder nadie va a poder negar esa cosa cuando venga todos lo vamos a saber y cuando Hashem decida que esto se pare también se va a parar no depende de nosotros no depende de nuestra inteligencia no depende de la vacuna no depende de nada depende solamente de Hashem tenemos que pedirle a Hashem que nos salve con el corazón roto tenemos que pedirle y después reconocer reconocer que Él lo trajo y Él se lo va a llevar y él se lo va a llevar ¡Gracias!